M de Movistar, aquí yo sigo. Como parece mototaxista de caras índices. De los mototaxistas de aquí, mano. Sí tiene toda la pinta, güey. Hola, amigos de Yucarrales. Hoy me encuentro en un nuevo podcast. Y el día de hoy tengo un gran invitado. Un invitado que viene de lejos. Para que, antes de que pongan en los comentarios que nos entrevistamos entre nosotros mismos, entre los amigos, hoy les traigo un invitado diferente. Está aquí Cristian Rodríguez, el de la página Hecho en la Granja. ¿Cómo estás, carnal? Todo chido. Gracias, güey, por la invitación. Ya he visto tus podcasts, eh. Aparte porque salió la conversación que una vez íbamos a entregar unos paquetes, ¿no? O sea, íbamos. Había comprado unas artesanías de Chichen Itza. Sí. Y fuimos y luego me dijiste, no, me había entrevistado una chava y tal. Y concuerdó que yo la había conocido en el Real de Catorce. Sí, sí. Ahí a Andy Urbiz, le manda un saludo. Ahí la conoce. Sí. Ahí en el Choco. En Monterrey la conoció. No, en el Real de Catorce, güey. Ah, en el Real de Catorce, sí. Ahí conoció a Andy Urbizu. Oye, ¿qué onda? ¿Qué haces por aquí en Yucatán? Cuéntanos primero que nada. Este, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Pues, me llamo Cristian Rodríguez. Manejo la página de Hecho en la Granja. Hago como exploraciones. Voy a ranchitos, a lugares así. O sea, y saco como, trato de sacarle el jugo necesario a las pláticas y todo eso con las personas. Además de que también he entrevistado como que brujos, brujas y todo eso. O sea, como que se han dado esos temas en el canal últimamente y todo eso. Pero aparte, siempre he trabajado así como en los shows, como en 15 años, bodas, como en espectáculos, vaya. Un show performance. Ajá, y también este, en mucho tiempo de mi vida, o sea, fui como payaso, ¿no? No, no fui como huevo, fui payaso. Sí, entonces manejé todo eso de tipo de comedia y todo eso. No más que ahora con las redes sociales como que a la gente le gustó otra cosa que nada que ver con la comedia. Y pues me dirigí a explorar y a contar historias, güey. O sea, algo bien diferente, güey. Claro. De hecho, hasta he contado chistes. O sea, he dicho mamadas en mi canal y la gente me ha mandado mensajes y se enoja, güey. Sí, sí. O sea, que no te queda, güey. Mejoralo. Y yo, no, sí me queda, güey. O sea, que yo soy bien pendejo, güey. O sea, pero, o sea, la raza como que ya me ve con otro tipo de seriedad. Y pues ya como que mi persona de repente empieza a cambiar, güey. A menos de que me tomé unas de estas, ¿verdad? Oye, ¿cómo quieres que te diga Choco, Cristian, hecho en la granja? ¿Cómo te dicen los camaradas? Yo creo que me digas Choco, güey. O sea, los camaradas y la familia siempre me han dicho Choco, güey. Pero Cristian Rodríguez como que lo empecé a implementar nomás en la página por, como por dar esa presentación. Pero realmente desde niño me dicen Choco, güey, chocolate, güey. Ya. Sí, y no vayas a preguntar por qué, güey. Eso me pasa a veces de que, ¿cómo te dicen Choco? ¿Por qué? O me ha tocado con personas que son así medio fresillas y todo eso. Más con mujeres que son como fresitas, ¿no? Claro. Sí, que son novias de otras camaradas o gente que voy conociendo. Bueno, así se le dice allá fresas en Monterrey. No sé cómo se le diga. Igual acá fresas. Sí, igual acá también. Aquí son yucafresas. Son yucafresas. Las yucafresas. Son las yucafresas. Y la raza de repente me dicen, oye, ¿cómo te dicen? No, pues me dicen Choco, güey. Pero, bueno, ¿cómo quieres que te digamos? Pues Choco, güey, ¿verdad? Pero como que... Y mis camaradas les han dicho, eh, güey, es que no tienes por qué preguntar ese pedo, ¿verdad? A él le dicen Choco y se le dice Choco, güey, nomás. Pero como que a veces las personas, güey, o de te es más blanca que yo, como que se sienten mal, güey. Ya, güey. Sí. Oye, ¿qué edad tienes, Choco? ¿Ahorita? Sí. No, ahorita tengo... ando manejando los 38 años, güey. Los 38 años, ya. Los 38 años, güey. ¿De dónde eres originario? De San Nicolás de los Garza, de allá de Monterrey, güey. Monterrey. De Nuevo León, de Nuevo León. Sí. Que es otro municipio, así como Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, donde vive el vago. Entonces, son municipios, güey. No, y Monterrey está muy fuerte en el tema de redes sociales, influencers, youtubers, tal vez se le conoce ahí todo ese tema, ¿no? Oye, ¿cómo inicias en este rollo? ¿Qué te llama la atención de estar en redes sociales? ¿Tu primer video fue dirigido para Urbe, Exploración? ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿cómo nace? Pues, estuvo bien raro, güey. Porque estaba haciendo yo videos con otros camaradas, con un otro güey que le dicen el Pochis, el Tomano. Andábamos ahí haciendo... Hicimos como el... Hice el primer episodio con ellos, y luego después, este... Ya era pandemia, güey. De hecho, acababa de empezar pandemia. Pero yo antes... O sea, empezaste en pandemia. Ajá, sí. Pero antes de hacerse eso con ellos, yo estaba haciendo sketches, güey. Como un poquito más elaborados, güey. Ok. A lo mejor eran más improvisados los diálogos y todo eso. Y como Pochis vivió, no sé, 6, 7 años en mi casa, güey. Para la gente que no sepa, ¿quién es Pochis? Pochis es otro camarada, bueno, el que se dedica más a la comedia de la Granja Sanitaria, que es del canal de la Granja Sanitaria. Pero empecé a hacer como los sketches, y un día dijimos, ¿qué onda? Vamos a juntarnos para esto. ¿Qué onda? Pues tu papá trae los fierros. ¿Qué onda? Nosotros nos vestimos y sobres. Pero ya estaba la pandemia, y pues yo prácticamente tenía que ponerme a jalar, güey. Entonces ellos le siguieron. Yo me pongo a jalar en lo que era rapididi. Ok. Todo eso de comida, ¿no? Comida rápida y andaba en el carro, güey. Que al chile, ahorita viéndolo bien, güey, no sé, güey, me gastaba como 200 pesos de gasolita, güey, y le ganaba 200 pesos en una noche, güey, al carro. Pero yo me tenía que mantener ocupado, ¿me entiendes? O sea, era como, chale, no me quiero sentir inservible, güey, en la casa, güey, tengo que moverme, güey. Y la neta, ganar 200 pesos en 5 horas, 6 horas, es bien poquito, güey. No, y ahí en Monterrey es caro, ¿no? Vivir ahí. Sí, güey, sí, güey. La vida es cara en Monterrey. Sí, la neta sí. O sea, para muchas razas que dicen, eh, minche, bola de codos. Pues no, no, güey, no. Ese pedo es caro, güey. Oye, me comentabas hace un rato que veníamos para acá que fuiste payaso y de ahí todos los de la granja sanitaria y todo este rollo, tus cuates igual eran payasos. Sí, sí, sí. O sea, trabajamos mucho tiempo. De hecho, yo trabajé con el papá de Tomano, güey. Con el papá de Tomano desde los 16 años, güey. O sea, era muy niño, güey. O sea, yo apenas estaba saliendo de la secundaria nocturna, güey. Porque, pues, igual no tenía buenas calificaciones. Y aparte era bien pinche peleonero con la raza, güey. Machín. Ya. O sea, oye, y para la banda. Ahorita soy bien calmado y la raza van a decir, no mames, güey. O sea, no. Nada que sí te ves, te lo ves en la calle y dices, chingas, no sé si me va a dar los buenos días o si me vas a saltar. Te cruzas de cera a la vez. ¿Y por qué, por qué hecho en la granja? ¿Por qué la granja y todo? ¿Por qué está hecho en la granja? ¿La granja sanitaria? ¿De dónde surge todo ese rollo? Bueno, eso, lo de las páginas. La página en la que yo estoy ahorita, que se llama Hecho en la Granja, esa era una página de un camarada de la granja. O sea, te digo, yo trabajé en la granja desde los 16 años de payaso. Entonces, ya, Sandy, ya me la sabía por dónde andaba. ¿A qué le llamas a trabajar en la granja? Trabajábamos de payaso, güey. Pero, ¿en la granja qué es? ¿Una granja literal? No, 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 no. Bueno, ahí te va algo, güey. Ah, pues que la gente va a decir, voy a trabajar en la granja de pollos, de pavos, de qué. Ahí te va algo, güey. Como cuando empecé a hacer los videos, empecé a salir, cuando empecé a ganar dinero de las redes sociales, pues lo primero que hice fue viajar, güey. Entonces, llegué a ir a San Luis, no sé, a Ranchitos, al Real de 14, y luego me fui a Tantoyuca, Veracruz, güey, a lo que era el Día de Muertos, güey. Allá está con madre, güey. O sea, si tienes algún día, chance de ir allá, te lo recomiendo. Nomás que este año tenemos el compromiso de venir aquí al Día de Muertos de aquí. Al Epomuch, quiere ir al Epomuch. Sí, güey. Está sorprendente ese pedo, güey. Cómo limpian todo eso y todo. Los cuerpos, ¿no? Sí, sí. Yo no lo haría, güey. No lo sacaría a mi abuelo, güey. No sé, güey. Pero acá está muy arraigado eso. Está chido, güey. O sea... En Pomuch. Eso pasa en Pomuch. Sí, ahí. Oye, pero... Ah, bueno, espérate. Ajá. A lo que iba. Cuando salía a estos ranchitos, güey, la raza me preguntaba, güey, este, que de qué rancho era, güey. Pero no, en realidad, así se llama la colonia. De hecho, la granja sanitaria, digo, no se vayan a ofender todos los demás, pero como ya a base de hacer todos estos videos de contar historias y todo eso, sé cuál es la historia de la granja sanitaria, ¿sí? Entonces, la granja sanitaria se llamaba... Por eso se llamaba sanitaria, güey. Sí, porque... Y lo vuelvo a reiterar, no se ve enojada, o sea, pero esto lo platiqué con la abuelita de Pochis, güey. Ajá. Porque es una persona que creo, no quiero equivocarme, güey, pero al parecer ella ya tiene arriba de 90 años, güey. O sea, es una señora muy grande, güey. Muy, muy grande. Que le manda un saludo, sabe que le manda un saludo más guapo, el conejo. ¡Eh! No, es que siempre me decía, ¿no? ¿Quién te engañó? Dice, ya llegó el más guapo. Me chuleaba, pero la doña la quiero mucho. Este, y una vez me puse a cotorrer con ella, este, y aparte yo ya sabía un poquito más de la historia porque ya buscaba como que, a ver cómo creció San Nicolás, cómo se creció en Monterrey, y la granja sanitaria se llamaba granja sanitaria porque eran ejidos, güey, donde la raza iba y tiraba la basura, güey, en Monterrey, güey. O sea, toda la basura que se acumulaba en Nuevo León, güey, bueno, en parte de Nuevo León, de los municipios aledaños de ahí, este, de Monterrey, pues iban y tiraban la basura ahí, güey. Entonces, la abuela de Pochis, güey, llegó cuando eso era un basurero, güey. Ok. Y platicamos esa historia, güey, este, y ella me empezó a contar todo eso, no, yo llegué cuando eran los años 40, 50, algo así, güey, y era, era una granja sanitaria, era un ejido sanitario, güey, donde iba, imagínate vivir entre, entre, ¿cómo te gustan las casitas así de madera? Sí, sí, de cartón. Cartón, todo eso, güey, y se aventaba, pues todo, todo, toda la basura, güey. Ok. Entonces, conforme va pasando el tiempo, este, llega un punto, no recuerdo en qué año del, del dos mil y tantos, se le cambia el nombre, güey, a Valle de Santa Lucía, güey. Entonces, para la raza que no sabía, o, o la nueva generación de allá de Monterrey, pues, la granja sanitaria, es por eso que se llamaba así, este, granja sanitaria. O sea, que, primero fue una colonia que se llamó granja sanitaria, y ahorita se llama completamente diferente. Valle de Santa Lucía. Y ya cambió bastante, o sea, ya es una colonia con calles y todo ese rollo. Sí, 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 sí. Ya no tiran basura ya. En algunas partes, güey. En algunas partes, y de hecho, no me vas a dejar mentir, pero, busca algún video, o así, güey, este, a veces cuando llueve, o pasan los huracanes, güey, que a veces pasa una vez, cada dos años, una vez al año, o así, eh, pues, ellos tienen un arroyo, güey. Ok. No mames, se llevan hasta carros, güey. Ah, se va. Busca, este, huracán, eh, la granja, el arroyo de la granja sanitaria, este, y vas a ver cómo se llevan garros, güey, el huracán, el arroyo ese, güey. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú vives ahí, entonces? No, yo vivo en San Nicolás, güey. Ah, ¿y cómo conoces a ellos y te formas ahí de ese grupito? Yo bailaba break, güey. Bailaba break. Así como me ves ahorita, choncito, ya cachetón, ya no, y ahorita ya no, ya, sí me paro, güey, de manos, si puedo girar ahí algo de cabeza, antes saltaba con una mano, hacía cosas sorprendentes, la neta, o sea, pero, eh, concuerdo de que yo, yo, en aquel momento, yo iba a los 15 años, güey, y, y en ese momento, los payasos en 15 años eran muy famosos, muy, muy, muy famosos, güey. Ya. Entonces, eh, pasa de que en un 15 años yo veo unos payasos y les digo, oiga, invítenme a trabajar, y todo eso, pues los payasos, pues no, no me invitaron, güey, unos que se llamaban los que payasos, güey, que eran como, ah, güey, son los que payasos y el escuadrón de payasos, ¿no? Entonces, los que payasos no, no, no me invitan, güey, además que. ¿Era como animadores o algo de 15 años o qué? Sí, no, y olían a pomo y todo. ¿Sabes qué es el pomo? Ah, sí. Como el chemo. Ajá. Sí, olían así como que. Ah, ya. Como que traían resistol y todo ese rollo, yo, 15 años, pasa otra semana así, me los topo a los otros, a escuadrón, pero ahí es donde bailaba unos camaradas que se llamaba Viris y Walter, entonces cuando ya nos ven, dicen, ay, güey, estos vatos, güey, entonces cuando yo lo veo, digo, ah, no mames este güey, porque pues era una madrecita así como de 12 años, güey, que bailaba bien cabrón, güey, era un niño, güey, muy, muy chiquito, güey, yo creo que hasta menos tenía, como unos 10 años, 11, güey. Ok. Pero bailaba muy cabrón, muy cabrón, entonces después de eso él le dice al, al papá del tomano y nos invita y todo ese rollo, nos ofrece 50 pesos por 15 años, güey. Ok. Nos aventábamos 8 o 10, 15 años por noche, güey. A la veras. Y yo girando en los 8 eventos, güey, de cabeza, güey, imagínate, güey. No, sí que hace 30 pesos. 50 pesos, en 8, 15 años me traía, ¿qué, 400 pesos? Sí. Pero mi cuello todo está bien, traigo, traigo un tic, pero no lo culpo él. O sea, en ese entonces no existía la granja sanitaria, el grupo, ni nada, ¿no? No, 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 no existía nada de eso. De hecho, tu mano creo que tenía poquito de haber nacido, güey. A su hermano todavía lo traían de la mano ahí en Carriol. Ah, ok. Sí, sí, sí. Tú llegas, tú empezaste igual a grabar con ellos, salías en los sketch con ellos en la granja sanitaria. Cuando hice los sketch yo, ajá, este, hicimos el, el, la parodia, ¿no? Porque iba a salir la película. Después de eso se, pues yo me desafano, güey, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, este, y después es cuando sale como una oportunidad de grabar, güey, pero de hecho ni lo veía como oportunidad, güey. O sea, fue como un camarada mini de tierra propia que siempre se lo agradezco a, a tierra propia Dealers de allá de, de Monterrey. Él es de Juárez como de, de un lugar más, más orillado, ¿no? Peligroso, güey, o sea, un lugar muy peligroso, güey. Pero, pues al, al vato lo, lo reconoce la raza y lo quiere mucho. Este, él, él me, me invita, me dice, oye, hay una casa, güey, hay una casa, no, una quinta, güey, hay una quinta de, de un ex narcotraficante, güey. Y le digo, no mames, a ver, qué onda, a ver, cómo está el rollo, me dice, se llama Juan Ábrego, entonces yo agarro de volar el celular, Juan Ábrego, cártel del Golfo, esto, esto. Es cuando ibas a hacer tu primer video, Cuando yo iba a hacer el primer, o sea, ya, dejando atrás todo lo que había hecho en, en algunos videos que, pues, como todos, ¿no? Hacemos videos y, y se van reciclando al, y, y no pegan, güey. Claro. Pero no, tampoco no lo haces para que peguen, o sea, lo haces porque, pues ya sabes cómo editar, cómo meter una música, cómo meter, este, y en aquel entonces, pues no había, no había micrófonos como ahorita, que ya se lo pones al pinche celular, güey. Sí, Y queda con, no, antes tenías que grabar con, con, con la caseta, una, una, digital. Sí, grabar tu audio aparte. Sí, grabar tu audio aparte, y, y eso, yo me acuerdo que el primer micrófono que tuve fue ese, güey, o sea, fui y la compré en, en, en Steren, güey. Pero bueno, vaya, cuando él me dice eso, lo, lo de Juan Ábrego, yo empiezo a investigar y me dice, mira, te paso un video, y entonces estaba un video de un camarada que, que le dicen tiki, eh, otro, otro, otras personas que no conozco, eh, tecnofotógrafo o algo así, que ese vato me escribió, eh, bueno, eso ahorita lo cuento, pero me escribió en la página cuando el video ya llevaba como dos, tres millones, y, eh, ese video lo puse yo primero, que no sé qué, y la chica, pero, pues, no, ya se me perdió el comentario entre tantos comentarios, porque, eh, mi cámara me dijo que yo lo sabía, me dice, güey, lo, lo haces bien, güey, o sea, editas muy bien el video, güey, deberías de hacer un video conmigo aquí, güey, entonces, pues, voy, pero yo vagamente yo pensaba que yo le tenía que ayudar a él, güey, o sea, mi idea nunca era hacer un video, güey, claro, sí, eh, entonces ya cuando me dice él, hey, tú dale para acá, ah, para esto, él había impreso dos hojas, güey, de la historia, güey, sí, güey, se documentó padrote, sí, se documentó y todo, y sacó dos hojas, y me dijo, ten la hoja uno, y yo me llevo la hoja dos, y le dije, bueno, y ahorita te paso los videos, y así, entonces me dice él, no, yo te dije para que tú editaras el video tuyo, güey, yo edito el mío, güey, yo siempre he sabido, güey, mira, todas las personas siempre nos han dicho, güey, nunca cuentes tus ideas, porque si no alguien te las va a ganar, güey, claro, sí, pero cuando alguien te lo dice, como mi camarada, güey, yo lo veo y digo, este vato no es un vato envidioso, güey, porque no sabíamos a quién le iba a pegar, güey, hasta la fecha, yo le ayudo, lo invito, a veces, no nos vemos muy seguidos, porque él trabaja como para gobierno, editando y todo, pero nos apreciamos un chingo. Gracias a ellos hasta cierto modo, porque pues todo lo que te ayudó en su momento, ¿no? Sí, él es una parte clave, güey. También comentábamos, este, en que veníamos, que pues tú no tenías página, güey, hiciste tu primer video y pues no tenías página ni nada, ¿no? Antes de que digas cómo es que se da y qué, cómo, cuál fue el resultado del primer video, quiero que me digas, ¿por qué empezar en redes sociales? ¿Quién te motivó? ¿Qué viste? ¿Y qué querías hacer? O hasta ahorita, el día de hoy, ¿por qué? ¿Quién te motivó? Pues al principio te digo que hacían los sketches, güey, porque como ya trabajábamos de payaso mucho tiempo, güey, claro, pues sabíamos que es un rolling gag, que era, este, los tiempos para poder manejar un chiste y todo eso. ¿Tú viste algún referente en redes sociales? No. Nada más dijiste, voy a meterle a redes sociales. Sí, 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 o sea, o sea, ni si, te digo, no, es que no fue por, por algo de, de, hoy quiero ser un youtuber y quiero hacer esto. No, no fue nada de eso, güey. O sea, fue totalmente lo contrario. Cuando Mini me, 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 me motivó a hacer eso, yo dije, bueno, cuando él le me dio la hoja, yo dije, va, güey, pues aquí está la oportunidad, güey. Algo, por algo estoy aquí, güey. entonces ya hago el video y todo y, y si tú ves el video, güey, la cámara siempre se ve aquí así. Ok. Y yo estoy detrás. No, miren, de este lado se ve aquí la entrada donde atraparon a Juan Abre, güey, esto, y empiezo a contar la historia. Si no saben quién es, miren la, la película de Narcos México, porque salen en, en como dos, tres lapsos ahí, este, y ya empiezo a contar como la historia, este, él, él, Mini fue el que me motivó, güey. Ok. Prácticamente, por eso yo se lo agradezco mucho. Él fue el que me motivó. Yo no tenía página, güey. Él me dijo, métela, ahí en la página de meme. Entonces, un día estábamos haciendo una carne, este, y le digo al meme, a mi camarada, que es el de hecho en la granja, este, le digo, eh, qué onda, brother, pues no tengo página, güey. Hubiera sido fácil hacer una, güey. Pero, pues él ya tenía una paginilla ahí, de hecho en la granja, y. Tenía unos seguidores y todo. Ajá, sí, güey. Y, digo, al final de cuentas, nunca, nunca dije, ah, como que, no, nadie me va a reclamar nada de que, pudo, ay, no está subiendo nada de la granja sanitaria, nada. Al total, era una historia, güey, simplemente lo que se quería contar, güey. Y como era pandemia, ¿te acuerdas de pandemia? Sí. Como lo que platicábamos hace rato. Todo explotaba. Todo explotaba, pero todo en exploración, o sea, la raza veía y, y tú te metías en la noche y todo, pum, encontrando a la bruja y lo, ah, que la bruja. Ajá, y no veías a la bruja con, hasta pasaba enfrente de la cámara, güey. Güey, ese vato, el que hacía esas mamadas, digo, me da mucha risa, yo sé que lo hace con esa intención, porque, pues, es obvio, uno que se llamaba Hulk Producciones, algo así, no sé cómo, pero metía que la bruja y la pedreaban, güey. Ah, la de sí. Y las correteaban, y luego de lejos, ah, y la llorona, y la llorona parada, y. Y era sorprendente cuánta gente veía eso, Sí, güey, sí. O sea, conectados, eran miles. Pero no nomás era una página, o sea, tú le cambiabas y le cambiabas, y eran un chingo de panteones de diferentes estados, güey. Sí. Y todos tenían miles de seguidores, güey. O sea, eso era como que a la verga, era sorprendente. Pues yo no, no, no llegué a ese, a ese punto de, de hacer ese tipo de transmisiones, o sea, te digo, porque fue como un golpe de suerte, güey. Sí. No, y, y sobre todo que, pues, comentas que subiste el video en una página que no era tuya, güey. Sí. Te pediste el favor. Sí. Muy bien, y te deberían haber dicho, no, pues, pero hasta aquí, todo ese rollo, ¿no? Sí. Pero hasta ahorita sigues siendo dueño, bueno, ahorita ya eres dueño de esa página. Ahorita ya soy dueño de, de la página. Subes ese video. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue el resultado? ¿Qué, qué dijiste? Estuvo bien raro, güey. Estuvo bien raro, porque mira, el primer día, o sea, yo le dije a mi compa, oye, ¿me das chance, güey, de subir un video, güey? Yo creo que tiene potencial, güey. Yo ya estaba tomando, y le dije, yo creo que tienen potencial. Este nos va a sacar de pobres. ¿Cómo ves? Entonces, le digo al vato, le digo, yo creo que, que sí, 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 es un buen video, güey. Porque yo en ese tiempo no tenía drone, mi camarada ya tenía drone, güey, y me pasó las tomas. Entonces, con esas jugué, y le puse unos soniditos, y no, o sea, total. Me dice, no, pues súbe el agua, y Pedro, déjate, pongo administrador, güey, me puso administrador, ta, ta. Al día siguiente subo el video, este, y en todo un día el video llega a dos mil quinientos personas. ¿En un día? Sí, en un día. Y, y cuando yo vi ese, cuando yo vi ese resultado, dije, dos mil quinientos, ay, güey, chale, yo pensé que era mejor mi video, yo pensé que era mejor, güey, pero, aún también no lo entendía las redes sociales muy, muy bien, o sea, ya había leído todas sus reglas y todo, pero no les veía bien, entonces, lo que estaba pasando con la página, es que la página no tenía rendimiento, güey. Sí, la habían dejado abandonada. Ay, sí, estaba abandonada, güey. Entonces, pues así quedó, ¿no? Al día siguiente me levanto, y la página tenía, el video tenía quince mil vistas, güey, tenía quince mil, y ya ves que antes se veía, cuando abrías un video y estaba haciendo viral, se veía como un monito con quinientos vistas. ¿Cuánta gente lo estaba viendo en ese momento? Sí, y en ese momento, entonces, pasa eso, y yo me levanté y dije, ay, güey, iba a quince mil, a la madre, va bien, y luego en la tarde, yo lo dejé, o sea, porque no era mi costumbre como, ahorita si ya lo checo, güey, güey, a cada rato, te puedes adicto a la interacción, güey, sí, güey, o sea, ya ahorita ya les entiendo más, güey, pero, en ese momento, no sabía, yo dije, ah, sí, está bien, con madre, y ya me sentía feliz, ¿no? Yo me acuerdo que vagamente estaban mis sobrinos y, y mis papás estábamos comiendo ahí y todo, y me dicen, hey, y me dicen, mamá, tu video ya pegó, lleva quince mil vistas, y ahí va como cuatrocientos, quinientos likes, y le dije, ah, pues, pues, sí, ahí va, ahí va, ojalá y cierren cincuenta, y en la noche cerró en ochenta mil, ochenta mil reproducciones, pues, me levanté, al día siguiente tenía ciento sesenta, güey, en la mañana, ya lo estaban viendo, perdón, ya lo estaban viendo como, como ochocientas personas, pero ya tenía ciento sesenta mil vistas en la mañana, en la, en la tarde noche llega un camarada que es el DJ 3, güey, es el, ese vato es un, es un DJ de, de, de la home run, güey, entonces es bien compa mío, güey, llega el vato, me dice, ¿qué onda, buenas chéveses? digo, pues, vamos al local de Furby, güey, ahorita que cierre las hamburguesas y todo, nos ponemos a jugar ahí, a los dados o a las cartas y todo, y pues mientras pisteamos, para cuando en la mañana había sido ciento sesenta, en la noche ya llevaba como ochocientos mil, güey, ya, ya, güey, o sea, ochocientas mil reproducciones, ochocientos mil, y yo me acuerdo que mi, yo, o sea, yo me quedé así, y le digo, a ver, ¿qué pedo? ¿qué pedo, güey? Y luego mi camarada, suelta el pinche celular, güey, nomás estás viéndolo del pinche video, eso, y yo, no lo había abierto, güey, pero tiene ochocientos mil, güey, al día siguiente cuando me levanto, ya tenía un millón y medio, güey, en la mañana, güey, ya, güey, ya no bajaba de, de cinco mil, cuatro mil personas viéndolo, entonces para mí fue algo sorprendente, güey, o sea, el primer video, el primer video, güey, entonces yo no sabía cuánto se podía ganar, ni nada de eso, cuando pasa eso, yo checo bien como, a ver, me voy a meter a, a ver, creador estudio, y, ya me doy cuenta como activar, la monetización, y todo eso, eh, porque yo, fíjate, yo, yo, en ese momento, yo le estaba diciendo a varios compas, güey, le dije, no sé si te ha tocado a ti, yo le dije a varios compas, eh, güey, ¿cómo se, se monetiza el YouTube? Sí, güey, ¿cómo se monetiza su Facebook? Ahorita te digo, era, vente, vente, y me invitaban a una cheve, y me sacaban plática, y luego se hacían los ocupados, y se iban. Eh, la vecina te quieren decir, nadie me ayudó, carajo, nadie. Yo igual en YouTube vi, como, yo, yo en YouTube vi cómo monetizar, y cómo meter los papeles, y la madre, y todo ese rollo, ¿no? Ajá, y luego. Sí, pues nadie, nadie me ayudó, güey, y se sentía en la verga, güey. que cuando empezó a pegar, tenías un millón y medio de vistas, no estabas monetizado. No, no, pues es que tienes que, tienes que hacer como. O sea, ese video lo monetizaste, ¿no? ¿Cómo? Ese video lo llegaste a monetizar. Sí, güey. Ah, ok. Sí, 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 sí. Porque llegó a 12 millones ese video, ¿verdad? Pero vuelvo lo mismo, güey, o sea, yo, yo ni sabía qué pedo, güey, o sea, simplemente yo dije, bueno, hay, hay, yo, para empezar, yo ni sabía que eran dólares, güey. O sea, yo veía y decía, ah, ah, está bien, mil quinientos pesos, güey. Mil quinientos, está bien, con madre. Y yo lo que decía, pues tengo, pues ahorita no hay jale, güey, no hay nada. No, a ver, ¿qué, qué hago, qué hago, qué hago? Voy a, voy a, voy a grabar la segunda parte, güey. Ajá. A meterme al túnel, porque toda la gente me ha dicho que me metiera al túnel. Y ahí, pues me metí, ay, güey, si otros mil quinientos, con madre, güey. Ya llevo tres mil pesos, güey. Pura verga, eran dólares, güey. Eran dólares, dólares, güey. Ay, sí, es que, güey, te platicaba, güey, cuando pasó lo de pandemia, imagínate ganar doscientos pesos, güey. O sea, yo llegaba a la casa, y yo a la casa, a la jefa le daba quinientos, ochocientos pesos, ahí estaba para el mandado de la semana. Este, pues ya tener doscientos pesos, no mames, güey. Bien pata, bien, bien pata, güey. O sea, ¿qué hacías con doscientos bolas, güey? Nada, güey. O sea, ya hasta me daba pena decirle a mi jefa, ya ahorita pongo los mandados, ¿sabes? Ok. Cinco mil, seis mil bolas me gasto. Ya, mientras más gana. Pero no, güey, ya es que me han apoyado un chingo los jefes. Ya de ahí te animaste más, dices, ma, le voy a meter, ¿no? Y empezaste, empezaste. O sea, he tenido bajas bien machín también. O sea, no es como que todo color de rosa, sí. Claro. Sí, porque la raza a veces va a pensar de que, ay, de este güey. Y a lo mejor para muchos yo tengo menos números que, que, que muchas personas de Monterrey, güey. Pero el problema es saberle, güey. Claro. Saberle las métricas. Te digo, yo he tenido videos viejos de millones y los que están ahorita, güey, tienen dos mil, cinco mil vistas. O sea, no tienen nada. Pero yo subiendo este video, todos los que tienen abajo. Sí. Más vistas se reactivan, güey. Se reactivan. Y la raza piensa que, ay, le subió un video, no le pegó, ah, le va a estar yendo de la verga. Y no sabe cómo se mueve. Sí, la competencia siempre te da la estalqueana, ve como, ah, le está yendo mal ese brother o algo así. O sea, algunos, y se alegran, güey, ese pedo. Pero, igual para la banda que se estará preguntando y siguen viendo hasta este punto el podcast. Este, yo a, yo a, yo a Cristian lo ubiqué porque a mí me mandan, fíjate, Cristian ya había venido aquí a Yucatán, el año pasado. ¿Cómo nos conocimos, güey? Sí, cierto, güey. Ahí te va, güey. A mí me mandan el video de la, Cristian entró, para los que son de Yucatán, bien saben y conocen este lugar. Es el restaurante, la Ciudad Maya. Entonces, tú entraste en ese restaurante y la verdad, bueno, te pegó bien ese video. Sí. Y a mí me mandan ese video por WhatsApp, no recuerdo quién me lo mandó, güey. Y yo comento, pinche video choteado, te dijeron, ya lo subió un güey, güey. Güey, es que, como que es sorprendente y aquí la banda no me dejará mentir. Cualquiera de aquí sube ese video. La neta, ya está muy choteado. Ya todos van allá. Ya sabes, X el video. Y yo vi el video de este cabrón y dije, a la bestia, ¿cuánto? Creo que iba a como 30 mil reacciones o 25 mil reacciones. Creo que se llegó como, no sé si a dos millones o un millón y medio. Y yo dije, paso, y yo comenté en tu video. Buen video. Sí. Y ahí tú me mandaste mensaje porque yo pensé que no estabas acá, güey, porque de hecho lo grabaste, creo que esa misma noche lo editaste, güey. Sí, creo que sí. Y es sorprendente para los que igual pues no sepan, o saben, o sea, tú editas, bueno, en ese momento editas en tu teléfono, yo no sé si editas en tu teléfono todavía. no, en la computadora. Ajá. Y entonces, imagino que lo grabaste y lo subiste. Sí. ¿Cómo fue que ven? Para empezar, ¿por qué veniste aquí a Yucatán? Es que, yo trabajé en Yucatán, yo vagamente, no recuerdo bien, como 2011, 2012. Trabajé en el circo, está ahí de hermanos, güey, aquí, güey. No manches, ¿en serio? Es que en un circo, güey, sí, sí. Yo era el que movía al King Kong gigante. ¡Ah! No, como bailaba Ray, pues daba el show de Breakdance, güey. Entonces, yo recuerdo que platicábamos con raza, güey, este, y la raza nos contaba historias de aquí, güey. No, los aluches y esto, entonces, entonces, como, o sea, no quiero ser pretencioso y que la raza piense de que, ay, ahora desde Morrillo viaja, no, pero yo desde Morro, como dejé el estudio y todo eso, eh, y bailaba Breakdance, bueno, el Breakdance me llevó a muchos lugares, güey, me llevó a concursar a un, a una internacional a Las Vegas, güey, recorrí. ¿Cómo manches has salido de acá antes? Sí, güey, recorrí toda la República Mexicana, casi toda la República Mexicana, güey, este, y, y cuando viajaba, güey, aprendía un chingo de cosas, güey, pues ya sabes, güey, termina el evento, te avientas unas chevecitas con raza, y toda la raza te cuenta historias de su ciudad, güey, entonces, comencé como a empaparme, eh, en ese tiempo de eso, pero en ese tiempo, pues no había, no había cámaras, güey, no había nada, güey, o sea, yo la mayoría de las veces viajaba de Rai, güey, viajaba de Rai, no sé, de Monterrey a León, y no me van a dejar mentir la raza de León, que conozco allá, yo viajaba de Monterrey a León, de Monterrey a Guadalajara, de Guadalajara vámonos al DF, de ahí vámonos a Colipa, y ahí andaba, güey, yo de Rai pidiendo Rai en la carretera, güey, y también, pues andaba la vida de vago, ¿Cómo ese rollo de viajar así, güey? Dígate eso, güey, que aquí en los traileros les pedías Rai, y cómo, ¿Cómo te da miedo? No, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, ahí en Monterrey, sí, de Monterrey, no, pero está más feo ahí, güey, sí, güey, sí, o sea, yo veo tus videos de allá, y no manches, o sea, cuéntanos, o sea, a lo mejor una anécdota fuerte que has vivido en alguno de esos lugares, güey. bueno, antes de llegar a eso de la anécdota, lo mismo que tú me dijiste, que para ti es como un lugar choteado, allá en Monterrey, hay un lugar que yo grabé, y también para muchas razas está choteado, si ellos saben que tú eres de ahí, como que, ah, sí, como que no, ah, ese video ya lo vi, pero ese mismo video de la casa del doctor pequeño, eh, cuando fue Silent GDL, ok, y Jalisco desconocido, a Monterrey, los, los llevé, los llevé ahí al, ¿cómo se llama? a la casa del doctor pequeño, y ahí mero, güey, lo grabó el, el Jalisco, y a él le llegó a tres millones, güey, ese video, a tres millones, y a nosotros no nos llegó ni a veinte, ni a, no sé, ni al millón, yo creo. Ah, de los, es como las locaciones que nosotros tenemos acá, sí, güey. Si yo voy ahí, a lo mejor lo pego, lo pego aquí, y lo ve más gente, ¿no? Sí, 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 pero, pues no sé, a lo mejor yo creo, el, el hecho de, de hacer, algún tipo de contenido, que allá a lo mejor llama la atención, y que de ahí se expande, güey, o sea, como por ejemplo, a lo mejor si tú vas a Monterrey, eh, y te llevo al caldo de rata, güey, a lo mejor para la raza de aquí, de, de Yucatán, no sé si aquí coman caldo de rata, güey, la manche, no, 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 en muchas partes no, hasta donde sea, nomás, Zacatecas, San Luis, y en García, allá de Nuevo León, güey, en Monterrey, güey, caldo de rata, caldo de rata, güey, no, fui al de San Luis, y estaba pasado de verga, güey, eh, gente haciendo filas, güey, filas, güey, filas enormes, ¿tú probaste eso? Sí, el de ahí de San Luis, güey, te lo recomiendo un día B, güey, este, ahí, sabe, sabe como a caldo de res con mariscos, güey, no sé, güey, tiene un sabor, pero tiene mucho condimento, güey, pero eso sí, tiene un pedacito así de la rata, y sabe rico, güey, ¿a qué sabe? sabe como a pollo, güey, todo, y un camarada que es chef, dice, todo el sabor que no conozcas, te vas a ver a pollo, lo vas a identificar como a pollo, güey, pero no sé, güey, o sea, de hecho sí, bueno, aquí te come el toloc, el conejo, el codorniz y todo ese rollo, y sabe a pollo, ¿a qué sabe a pollo? ¿Sí? Sí, güey, creo que todo lo raro, ¿a qué sabe a pollo? Deberíamos ir a comer huevos de codorniz, güey. Ah, esos igual los venden así, este, duros. ¿Sí? O sea, los zancochan y te los dan así pequeñitos, ahí en codorniz. ¿Qué es zancochar, güey? Metes así, ¿Por qué hay en Monterrey en cochar? Ah, no, sin el sal, vamos por a cochar. Metes en agua el huevo así con todo y cáscara, y ya, pues huevo duro, güey, entonces le quitas la cáscara y ya estás zancochado, güey. Y eso es muy chistoso lo que acabas de comentar, porque tú tienes, tú tienes maneras de decir que yo no sé, veníamos en el carro y decía así, estamos al lado de X persona y dice así, no, que es este, dijiste, para decir que es chistoso, ah, no, que te ha curado, güey. Está curado. Y yo, ¿qué es este, vato? ¿Qué estás diciendo? Porque decía, no, que este, está bien, está curado. Y yo, ah, sí, pero para mí el curado, yo lo he escuchado que en la santería cubana y todo ese rollo, no, está curado, que está santo, que está eso. Y le digo aquí a Choco, oye, ¿qué es que está curado? No, que está chistoso, no, o sea, aquí es que está, que está así, este, improtegido por las malas vibras, está curado. ¿No? ¿Qué otras palabras dicen allá? Güey, o qué pedo. Ah, esas son típicas, sí. Oye, pero la anécdota de ahí que ibas a contar, alguna fuerte ahí, porque bueno, ¿por qué te digo esto? Porque aquí en Mérida, pues consideramos que es la ciudad, entre comillas, más tranquila, que no pasa nada. Pero imagínate, yo he visto tus videos, veo que te vas así fuera, donde no hay, estás en la nada, no hay gente ahí, ni todo ese rollo. ¿Cómo es ese pedo? ¿Te ha pasado algo? Pues, hace poquito, hace poquito sí, fuimos a grabar a un pueblo que se llama Artiaga, güey, que allá se le, se le, se le cataloga, ¿no? Como el Canadá mexicano, ¿no? O sea, es un lugar que tiene muchas cabañas, hay, los cerros también pegados, güey, hay pueblitos, güey, donde viven 120 personas, 50 personas, o sea, y esos pueblos, pues prácticamente, pues la raza, hasta ahorita, hasta donde yo sé, no hay raza mala, güey, o sea, es pura raza de rancho, güey, respetable, ni policías tienen, güey, se gobiernan solos, se gobiernan solos, güey, pero no, no hay maldad, güey, y está chido, güey, está con madre, o sea, está bien tranquilo, bien bonito, güey, ahorita, como en Monterrey está haciendo frío, hay que estar nevando ahí, güey. Ah, no manches, sí, güey, por eso se le llama el Canadá, es más, hasta hay un hotel que se llama Montreal, creo que se llama Montreal, y tiene un de este de, de, para esquiar, güey. Ala. Sí, o sea, es un pinche hotel bien fresco así, güey. No manches, esa chido. Oye, igual este, tuve la oportunidad, tanto tú como yo, estén de poder ir a Alvarado, Veracruz para ver el Enchanted Capri, que no pude ingresar, pero tú subiste un video muy, muy, este, pues polémico, tal vez, chistoso, porque se cataloga, y eso, no solo de ti lo escuché, lo escuché antes de ir, de los, unos amigos que tengo, que son traileros, que dicen que la gente, güey, es la más, la más grosera de todo México, se encuentra en Alvarado, Veracruz. Sí. A mí no me tocó, pero tú hiciste un video donde expusiste ese rollo, y la gente, nada que sí, que ese rollo, ¿cómo que se te ocurrió? ¿Quién te dijo? Ahí, es porque caí a Veracruz, y tengo un camarada que es payaso, porque, pues, me, o sea, vuelvo a lo mismo. Sí, el mundo de Circé, fui payaso mucho tiempo. Es grande. Este, ahorita ya no me catalogo payaso, la neta, ya, desde que, empezó pandemia, yo recuerdo que al poche le decía, eh, como que, como que esta es nuestra oportunidad, güey, de ya no ser payaso, y pasó, güey, pasó, o sea, él ya, a lo mejor si nos maquillamos, güey, para hacer uno o otro evento, pero ya no. Entonces, cuando fui a, a Veracruz, güey, eh, ahí el camarada le dije, oye, quiero ir a Catemaco, güey, no, está con madre Catemaco, y le digo, pero sabes que también quiero ir con raza, que tenga el acento como tu hermana, güey, él, 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 él se hablaba como veracruzano, güey, pero su hermana hacía unas micheladas bien buenas, güey, bien buenas, pero era bien, media grosería, entonces le digo, pero que tenga la acento, oh, allá en, en Alvarado, ¿dónde está Alvarado? Y, no, pues, está acá, 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 y le dije, yo quiero ir a este lugar, al barco, ándale, ahí es Alvarado, güey, ahí es Alvarado, Veracruz, oh, y la gente es bien grosera, está catalogado como la gente más grosera, y empiezo a, a empaparme de, a ver, voy a buscar, pa, pa, y nomás había dos videos de, de eso, de la gente más grosera, pero nomás iban y les preguntaban, o sea, y la gente se expresaba, y que cara de verga, que esto, que el otro, cara de guante, cara de esto, cara del otro, se hacían todo, puro cara, pero casi toda la cara de verga, este, y, y yo dije, ah, además que, puedo sacar un poquito más de información que eso, güey, ya, y fue cuando, empecé a conocer gente, ahí en Alvarado Veracruz, que ya me empezó a explicar, güey, el folclor, pero el verdadero folclor, güey, del video, güey, este, como, como la gente, te recuerda a tu mamacita, güey, para darte el buenos días, güey, no más, güey, chinga tu madre, güey, verga, así que no sé qué, lo que onda, verga, pues, espérate, güey, ándale, abre tú una, perga, y mientras se están rayando a la madre, güey, se están abriendo una cheve, prendiéndose un cigarro uno al otro, güey, o sea, es hermoso, güey, ese pedo, güey, o sea, no se enojan, güey, o sea, no se enojan, es una manera de hablar, es una manera de hablar bien peculiar de ellos, güey, como los acapulqueños también, o sea, también, o sea, se rayan la madre y todo, pero saben hasta dónde llegar, güey, o sea, y es más, y yo creo que cuando llega el punto en el que te rayan la madre de verdad, ya ni te la rayan, güey, o sea, te dicen algo más, más tranqui para que te enojes, porque pues eso ya ni duele, a lo mejor para ellos, pero la gente de Alvarado, güey, la neta, es bien linda, güey, bien, bien linda, güey. No, sí, y las tlayudas y toda esa onda, la comida, güey, muy rica, y las tlayudas de Oaxaca. No, pero ahí comiste la tlayuda, güey, y este, barato aparte, güey, comer ahí en Alvarado. Ah, sí, güey, baratísimo, güey. Ya fíjate que a mí me decían de Alvarado, no, es que es un lugar inseguro, que no estés andando en la noche, ahí a partir de las 10, que toque de queda, y yo decía, no, no, no te pases de la noche. Pues nosotros a las 10 de la noche estábamos allá afuera, todo tranquilo, a mí no me tocó, te lo juro, escuchar insultos, güey. Cuando me decían, son groseros, no, güey, pues son tranquilos, a mí me trataron bien, donde comí, donde me hospedé, todo, todo al tiro, ¿no? Todo excelente. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿cómo has visto el giro de tu página? ¿Vas a seguir el mismo, el mismo, este, línea del, como Urbex, exploración? Sí. ¿Qué has querido hacer? ¿Qué se trató a un podcast? Ya ves que el podcast ahorita hay en todos lados. Sí, pues, mira, podcast, prefiero, ahorita ir a donde me inviten, o sea, si me invitan a podcast, prefiero, prefiero ir, güey, este, no, no me gusta estar tanto encerrado, güey, tanto encerrado, o sea, yo creo que comprometerme a hacer un podcast es no poder salir, güey, y la neta, a mí lo que me gusta es salir a otros lugares, güey, eso, eso me llama mucho la atención, güey, siento que, como que me lleno de energía, conozco más gente, este, y tengo más información de las cosas que quiero, güey, o sea, que nunca llegué a concretar, ah, esta historia me la han contado, pero no la había escuchado completa, y ya hasta que ya me nutro de eso, ya regreso a mi ciudad otra vez. Oye, ¿sabes qué? Que me ha pasado preguntarte, y ya te quedé todo observando, porque dije, ah, se lo voy a preguntar, porque veo que la manera de vestir tuya, es siempre una, una jersey, ajá, y el sombrerito, qué onda, ¿por qué? O sea, porque en todos los videos sales así, y aún así no estés en los videos, ajá, ahí, ahí es, así estoy, así está, güey, sí, ¿por qué? Sí, también una vez le preguntaron a mi hermana en su trabajo, ese vato tiene otros vestuarios, fui, fui al jale de mi hermana, y luego, entro y todo, creo que era la posada de ella, pero fui a dejar unas cosas ahí para una cabina y todo, del de los shows, ¿no? Este, y le dicen los güeyes, y le dicen los güeyes de ahí, de que, ¿a poco siempre usa el sombrerito ese vato? Sí, le dice mi hermana, sí, todos los días, así lo usa, pero sí, o sea, no sé, me acostumbré, no fue como que algo, este, predeterminado, güey, ¿sabes? Yo, ¿sabes por qué creo que lo usé? Porque esa vez no tenía ropa, güey, traí, me acuerdo que había agarrado un pantalón que estaba sucio, güey, que era, mi primer sombrerito era como color, vino, güey, y traía un pantalón como color moradito vino, güey, y lo traía sucio, güey, estaba sucio el pantalón, y esta madre también estaba sucia, de hecho, esta, esta camisa fue una camisa que me regaló, de hecho, esta está sucia ahorita, y las calcetas y todo, pues nos metimos ahí al cenote, bueno, me metí al cenote ahorita, este, eh, y sí, o sea, estaba la ropa sucia, pero se veía bien, güey, ya nomás le di un sacudidón, me puso una sudadera, y empezamos a grabar ese video, güey, y después de ahí, güey, no solté el pantalón, güey, yo dije, eh, lo voy a agarrar como un uniforme, güey, este, y, y el sombrerito ya la estaba usando varios tiempos, ya tenía meses usándolo, entonces la raza me decían, eh, güey, tú nunca hubies, porque yo nunca había usado gorras, güey, ni gorras, ni sombreros, ni nada, y luego ya me, me, me dijeron, eh, güey, tú ni sos sombreros, güey, pero se te ve chido, güey, y le dije, eh, Monterrey, son mis mamones, güey, o sea, eso es mamón, no que te, le decía, eso es mamón, no, neta, güey, se te ve bien, no, pues está bueno, y así me lo, me lo quedé, güey, o sea, pero no fue algo como que, digo, sí me gusta el baseball, güey, ya se volvió algo característico, sí, o sea, ya es tu, un personaje, pero pues es igual eres tú en la vida real, y en los, en los videos, lo uso más para videos, pero ha salido sin, sin el sombrero en algún video, ¿quién es este vato? No me siento cómodo, güey, no me siento cómodo con mi pelo, güey, ya me acostumbré a tener como el pinche sombrerito en la casa. güey, aquí la banda, o sea, tú te imaginas el, cambia tu rostro, güey, completamente cuando te quitas el, Sí, no, pero. No, mi pato, todo pelón, la M de Movistar, parece el mototaxista de Cana City, dice, que los mototaxistas de aquí, Sí tiene toda la pinta, güey. ¿Qué? Oye, de todos los lugares que has visitado, ¿cuál así que has dicho? La neta, aquí está chingón y todo, todo este rollo, ¿qué te ha gustado más? ¿Dónde se come más chingón y todo ese pedo? ¿En base qué, güey? ¿En base qué? Pues que tú digas a lo personal, que digas, aquí está muy chingón por todos los lugares que he visto, por la comida, por la gente, me gusta el clima, no sé, güey. Pues es que todos tienen su, su, su diferente manera, güey, de, de cómo ver el paisaje, güey, porque supongamos, Real de Catorce, para mí es un, el, el lugar que es como el Pueblo Mágico, que sí, sí puedo decir con amplia seguridad, que es el lugar número uno, güey, de Pueblos Mágicos, güey. Y, y ahora que fui, güey, hace unas semanas, el señor que me da las guías, güey, cuando quieras ir, te paso el número del señor, eso sabe, sabe mucho de la, de la información. Aparte de que su familia vivió en las minas, o sea, trabajó, güey, o sea, sus, sus, algunos hermanos de él, eh, porque la última mina creo que la cerraron hace 20 años, hermanos de él, abuelos, tatarabuelos, vivieron en, en haciendas, güey, de mineras, güey, o sea, donde estaba todo el pedo, güey, entonces el vato sabe un chingo, güey, entonces, yo creo, él me regañó, bueno, no me regañó, pero me llamó la atención, que dije, ah, en el video se va a ver, güey, en el que voy a subir, eh, mañana, jueves, bueno, cuando lo suban este, ya, ya está, güey, este va a salir como dentro de tres meses, güey, entonces ya debe estar, ya debe estar. Y, y, y yo le dije, oye, pero, ¿verdad que es un pueblo mágico? Y me dijo, su verdadero nombre es Pueblo Minero, ese es su verdadero nombre, y si es cierto, güey, o sea, es cierto, pueblo mágico, aquellos que, que construyen sus casitas con cabañas, y, como Mazamitla, como, que, que otro, otro pueblito, como Arteaga, como, no sé, otros pueblos, pero en realidad, no son, no son ruinas reales, güey, y Real de Catorce sí es una ruina real, ese es un lugar con un chingo de historias, güey, eh, hubo algo bien peculiar, güey, cuando estábamos en el Paredón, de ahí de, donde mataron a los catorce, por eso se llama Real de Catorce, eh, tiene, tiene dos definiciones, una porque era Real de, no sé qué, tatata, nombre, como de una virgen, no lo sé, y de catorce, no sé qué tantos, y el otro nombre, que es que eso no me acuerdo bien, pero el otro nombre, era Real por Real de la Plata, y de los catorce, era por catorce ladrones, güey, que ejecutaron en el Paredón de ahí, güey, entonces, tú ves el Paredón, güey, pinches balas, güey, machín, güey, ahí está, sí, pero todas se ven orilladas, y otras, otras no, pero, pero son agujeros bien grandes, güey, y, y por eso se llamaba Real de Catorce, güey, pero, se está, ahí, nos pasó de que, cuando estábamos explicando, en la noche, güey, en un video, se escuchó, que caminaban, güey, al lado de nosotros, güey, así, sí, güey, sí, se escuchó, o sea, actividad panormal, pero, fíjate que yo todavía estaba con mi cámara, y le decía, se escucha, porque yo ya traía la cámara aquí, y le decía, se escucha, si, se escucha, y se escuchaba donde caminaba, o sea, él y yo estábamos aquí, y se escuchaba como nos daban vuelta aquí, caminando, y las pisadas, güey, no mames, güey, no, pues sí, por todo el tema que ha ocurrido allá, ahí sí, hay muchas cosas paranormales, este, otra, yo creo que, una experiencia que viví en, en, en Dallas, güey, en Dallas, Texas, güey, estaba con unos indocumentados, güey, viviendo en la casa de unos indocumentados, güey, hondureños, güey, guatemaltecos, salvadoreños, güey, y mi compa, y mi compa yomexas, ¿no? Mexicanos, pero los vatos se portaron a toda madre, güey, a toda madre, güey, los, eh, los quise acompañar, güey, al trabajo y todo el pedo, güey, los acompañé, como era un, un día laboral de ellos en la construcción, güey, no vi ningún americano, güey, trabajando, güey, ninguno, güey, ni un americano trabajando en la construcción, güey, todos eran indocumentados, todos, güey, y otros ya casados con gringuitos, güey, también vi hace poco, bueno, hace unos meses, un video que se te viralizó, eh, donde algo hiciste, regalaste algo unos 15 años, güey, ah, y se te viralizó, güey, ¿qué, qué, qué pasó allá? ¿Qué hiciste? Eso estuvo, estuvo bonito, güey, estuvo bonito, qué bueno que me lo recordaste, un saludo para la señora Malena y, y su hija, este, estuvo, estuvo bonito, güey, estábamos trabajando los 15 años, güey, estábamos trabajando los 15 años, y, pues, yo tengo un robot LED, güey, entonces, eh, fíjate que después de ese video nunca, no me salió mucho jale, güey, me hubiera gustado que todos dijeren, ¿cuánto cobra el robot? Se lo contrato. Gratis, que venga. Sí, güey, pero no, la neta lo hicimos de corazón, güey, andábamos trabajando y habíamos terminado dos eventos, güey, habíamos terminado dos eventos, entonces, pues, el camarada que se pone el robot, pues, yo iba manejando y él iba de copiloto y, pues, iba viendo el celular, güey, y estaba en un grupo de por su casa, este, no me acuerdo cómo se llama, lo que pasa en tal colonia. Sí, vecinos de tal lado. Sí, güey, ajá. Y entonces dice, oye, güey, no, hombre, qué mamón, güey, ir a esta chava, güey, hizo, hizo su 15 años en, en un salón grande, güey, que es un salón como para 250, 300 personas, güey, y fueron 50 personas, güey, 50 personas, güey, y deja tú las 50, de las 50 personas que fueron, eran de, no sé, 30, habían visto la publicación, güey, se lanzaron, güey. Ok. O sea, ay, güey, entonces le digo, no mames, güey, neta, güey, órale, güey, pues, vamos, güey, no hay pedo, márcale, güey, a ver, qué onda, qué onda, y se empieza a comunicar ahí por el mensaje, le contesta una chava, le dice, vénganse de volada, pásame tu teléfono, le marca, ahí vamos para allá, no más de no chance, y media, güey, le dije, no mames, no sé llegar, güey, llegamos raspando, güey, 10 a las 12, güey, le dije, ¿nos lo ponemos? Sí, ya le pedí chance el del salón, el del salón le dijo que sí, güey, no, sí se hace, güey, yo poniéndole el robot a mi camarada, sobres, güey, de volada, que se le zafa un cable, güey, y que se le queda la madre conectada ahí, y, no mames, era el conector, güey, de la pila, ya no prendía, güey, y no, le dije a la doña, doña, aire, por andarlo conectando la carrera, pues, se zafoba, le dije, no más algo, va a querer, aquí va a decidir si, si jala o no, lo puse, lo apreté, y prendió, güey, o sea, era algo que quería que entráramos, pues, había un grupo, güey, de, de norteño, güey, no tenían dos de conectar la computadora, ni UCB, ni nada, güey, bien difícil, güey, nos la ponían cada vez más difícil, verga, no es audio, no hay audio, no hay DJ, pero ahí ya estabas grabando, ¿no? Sí, ahí te va, le digo a los músicos, eh, pues pongan, que estaría chido, güey, tocar, ahí repítala un chingo de veces, o, o unas dos canciones, y las repiten, machillen, güey, pues ahorita la que está de moda es la del huitlacoche, güey, pues tócala, güey, ¿cuál es ese? cerebral, pero la niña es muy inteligente, sabe, o sea, a lo mejor su cuerpo está como inmovilizado y cosas así, pero ella sabe, sí, está muy consciente de lo que, de lo que habla, lo que dice, güey, este, ella, al cielo me hizo llorar, güey, esa vez, güey, o sea, ya salimos y yo dije, qué duro, güey, qué duro, güey, y qué raza tan ojete, güey, se le puede decir, claro, que no fue, güey, no fue, es un salón para 200, 300 personas, güey, yo conectando al chavo del robot, güey, yo,